Aún siempre un reino, se pusiera nuestro No me importaría, nunca dejaría, de quererte con todo Ahora, si el mundo entero, no pudiera, por tu adiós A la calle, no me serviría, no es tan bueno, sin tus besos, sin tu amor Creo que tú eres mi mundo, ¿de qué importa tu corazón? No le más me suena sufrir, porque tengo tu amor Y aunque todo nos perdería, mientras tú me quisieras Ven acá a este mundo vencedor Aún si el mundo entero, me opuliera por tu adiós Nada cambiaría, no me serviría Pues me muero, sin tus besos, sin tu amor Porque tú eres mi mundo, ¿de qué importa tu corazón? Lo demás me suena sufrir, porque tengo tu amor Y aunque todo nos perdería, mientras tú me quisieras Ven acá a este mundo Vencedor Ven acá a este mundo Ven acá a este mundo Gracias por ver el video.